Buenos días mis amigos de Hispanoamérica Les voy a dar la receta de los azuki beans y de los mung beans que son sprouted Primero se toma, yo pongo media taza de azuki beans Y media taza, no, una taza entera de mung beans Y entonces ahora le pongo agua con reverse osmosis Porque es un agua que no tiene, que está bien filtrada Lo único que, el único problema es que no tiene minerales Así que los minerales hay que agregárselos, ok, cuando uno lo toma Entonces yo uso pulvic minerals Y entonces eso es todo, eso es todo Ahora se deja en un lugar oscuro Y se deja por 24 horas Y cambiando el agua cada 12 horas Y después se pone en la refrigeradora Y ya está, y se come y empieza a crecer Y entonces estás comiendo algo que está vivo En vez de comer comida muerta Tiene mejor, un valor nutricional mejor En buena salud, bye